Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Sneaker Experience Vamos con la actualidad de la NBA que está que arde Tenemos todas las series empatadas a dos Menos la de Fenix, los de Arizona que han ganado 4-0 a Bembert Les han barrido literal En el último partido, en el tercer cuarto, Nikola Jokic con 26 puntos todavía Fue expulsado por una falta flagrante sobre Payne Que la verdad es que está desquiciado La verdad no pudo con Fenix en toda la serie Por parte de Fenix, muy bien Chris Paul evidentemente Muy bien Devin Booker, huele en la sangre de jugadores que no perdonan Pero para mí el detonante de esta serie sigue siendo de Andre Aiton Para mí de Andre Aiton les aporta un respaldo atrás en defensa Que libera mucho tanto a Chris Paul como a Devin Booker Para que luego puedan hacer su juego perfectamente en ataque Vamos con la otra serie entre Filadelfia y Atlanta 2-2, esta serie durará lo que quiera Filadelfia Un equipo que va ganando 17 en la primera parte Se deja ganar luego porque sí, casi con 100 puntos escasos ha perdido El tema es que Try Young, también jugador de promoción de Luka Doncic Número 5 del draft Ha metido 27 puntos y la verdad es que, pues bueno Buen jugador, pero es que no entiendo por qué Filadelfia no consigue rematar esta serie Que bueno, como siga así le va a costar Entre Brooklyn y Milwaukee, 2-2 Lesionado Kyrie Irving, lesionado James Harden Kevin Durant está muy solo, hay muchísima tensión en esta serie Venimos a ver qué pasa en el quinto partido en Brooklyn Decir que ante Tocumpo ha metido el último partido 34 puntos Pero sigue siendo un jugador que a mí no me gusta nada Es un jugador que solo anota dentro de la zona Necesita estar siempre en transición, corriendo, votando desde atrás Y a mí no me gusta Yo creo que es un jugador que tiene que saber realizar sus propios tiros Buscarse sus espacios ante dobles defensas y demás Pero bueno, es así Y este jugador yo creo que debería cambiar ciertas cosas Y por último, vamos con el Utah Clippers Serie empatada 2 Partido sin mucha historia En el primer cuarto ya se fueron de 20 los angelinos Con 31 puntos de Paul George 31 puntos de Kawhi Leonard 24 de Marcus Morris Sr Que ha sido mucho para estos Utahias Que ahora mismo tienen lesionado a Michael Conley ¿Qué comentar de esta serie? Pues bueno, no veo normal que un equipo como Clippers Que sale con Reggie Jackson, Kawhi Leonard, Paul George Marcus Morris y Nicolas Batum Jugadores que están en el limbo entre el backcourt y el frontcourt No sepa usar Utah a su ventaja con Rudy Gover No lo veo, no entiendo por qué Además es un equipo también muy polivalente Y la verdad es que no está sabiendo frenarles En estos partidos en Los Ángeles En Utah la verdad es que lo hicieron bastante bien Donovan Mitchell 37 puntos Pero por debajo del 40% en tiros de campo Volvemos a Utah Ante un afición que tira mucho Allí en esa pista Y veremos a ver que son capaces de hacer unos Clippers Que en los dos partidos en Utah Lo único que supo jugar bien fue Kawhi Leonard Paul George muy criticado Por sus porcentajes de tiro tan bajos fuera de casa Ahora en Los Ángeles ha jugado bastante bien Pero veremos a ver que ocurre a la vuelta En el quinto partido ¡Os quiero!